Lagarto, estamos para contar estas historias que nos llegan a la línea vecino, estamos con Sebastián. Hace dos años, Sebastián trabajaba en una matricería, un autopartista muy importante de la zona sur, como hay tantas. Estaba trabajando en una tarea de limpieza de una máquina. Él no trabaja en una empresa de limpieza, él es matricero, pero dentro de las tareas que tienen, tenían que limpiar una máquina y siente un pinchazo en el botín de trabajo, una astilla, una viruta, se atravesó el botín de seguridad y lo lastima en un dedo. Dos años después, ese mínimo corte que lo ve en el mismo taller con el encargado, termina en la amputación de su pierna. La imagen que devuelve la pantalla es una imagen que está Sebastián aprendiendo a llevar, en el momento quizá más difícil de los amputados, el entenderse con la pierna fantasma y un proceso muy largo que tienen. Pero a vos te llevó demasiado tiempo, Sebastián, porque te fueron amputando de a poco en distintos procesos de la infección. Sí, en el lapso de dos años a mí primero me amputan el dedo chiquito y el que le sigue, como quien dice. Después me amputan en el metatarsiano, después me sacan, me extraen un hueso, vendría a ser del lado del dedo gordo, y bueno, y finalmente termino con esta amputación y bueno, esperemos que esto termine acá como quien dice. ¿Esto, en la última amputación, dónde fue en el San Roque? En la última amputación fue en el San Roque, sí, y la primera también. Yo, la empresa gozaba de ART, todas las cosas, los servicios, pero nunca lo pagaron ellos, así que también me amputaron en el San Roque, y bueno, he ido pasando por varios, después en el sanatorio Concagua, la segunda amputación en el metatarsiano, y el hueso que me extraen en el hospital Rauso. ¿Hoy tenés 43 años? 43 años. Además de lo que es notable y se ve, lo estamos viendo, y toda la dimensión que tiene, ¿tu vida también se trastornó? ¿Tenías familia? Sí, yo tenía, tengo también pareja, estoy separado, estoy viviendo solo en un departamento que, bueno, por la ayuda de mi hermana y mi cuñado, que son los fieles seguidores míos, sigo luchando para no bajar los brazos, acá sigo en pie. Se hace muy complejo. Sí, se hace complejo por la situación económica por la cual está viviendo el país y todas las cosas. O sea, hasta ahora, ¿tu caso a nadie lo ha respondido como lo que, entiendo, fue un accidente laboral? Fue un accidente laboral, bueno, la empresa no se hace cargo, no se hizo cargo, la RT prestó servicio por un tiempito, después me lo sacan, que no sé por qué, cuál es el motivo, yo tengo todos los papeles, tengo toda la documentación, tengo certificados médicos, tengo todo, pero bueno, no llegamos a nada, no llegamos a un acuerdo, no... Y bueno, como quien dice, estoy tirado, me dejaron tirado, con 43 años. Y acá para adelante, señor, ¿qué tenés pensado hacer? Además de todo un proceso que me imagino que en algún momento alguien debe indemnizarte como corresponde por lo que has pasado. Sí, o sea, primeramente la empresa de ellos se hace cargo del mes de preaviso, mes de vacaciones, aguinaldo, mes proporcional, todo proporcional pagan ellos. Pero el tema de la amputación, la pérdida de mi pierna, esto está en el aire. No tengo respuesta ni tanto de la empresa ni de la RT, porque nadie se hace cargo. La verdad que estoy en una nube que no sé qué hacer. Por eso recuso a este medio para ver las posibilidades de que alguien se hace cargo de lo que me está pasando, de la situación mía. ¿Tenés la intención de volver a trabajar? Si yo tuviera la posibilidad de volver a trabajar, o el día que yo tenga una prótesis, poder volver a trabajar, sí. Yo toda mi vida trabajé de los 8 años y verme con 43 años tirado como estoy, no me lo merezco para mi vida esto. ¿Y la prótesis? ¿De qué depende ahora que estás en esta nube donde ni la RT responde? ¿A quién le vas a pedir una prótesis? Sí. Y bueno, primeramente la empresa me dijo que me iban a dar una prótesis ellos, que me la iban a cubrir. Resulta así que, bueno, no me cubren nada. Iré por el lado del ministerio, recuso a este medio para ver si por este medio puedo lograr conseguir una prótesis. Y no es que esté dando lástima, pero es la realidad actual que estoy viviendo ahora en estos momentos. Ahora, Freddy, la... Acá, por ejemplo, por ahí no está... Sí, 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 la Garta, decime que te escucha. No, le pregunto que si la empresa encima del accidente lo despidió. Es decir, no esperó su recuperación porque, bueno, es un hombre que está pleno, puede trabajar. Este, con un... o con prótesis o con una muleta, con lo que sea. Digamos, lo despidieron directamente de la empresa. ¿Qué tal, Adorto? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, mira, te comento, yo desde el momento... A mí me levantan el alta de la concagua. El médico me pone que yo tengo para hacer tarea liviana y de la empresa me responden que ellos para mi situación no tenían nada. que me buscaron otra cosa, que ellos no se iban a hacer cargo de lo que me estaba pasando. Dios mío. Bueno, pero lo que te pasó ocurrió en esa empresa. O te ocurrió trabajando, es un accidente de trabajo. ¿Trabajando, es un accidente de trabajo? Sí, sí, fue un accidente laboral, limpiando una máquina, me clavé una viruta, como le comentaba a Freddy. Y, bueno, y acá seguimos dando vueltas, como quien dice. Nadie se hace cargo y estoy sin nada, como quien dice. ¿La empresa no había pagado la ART, que debiera estar actuando en esta situación? ¿O qué pasó con la ART? Y la ART, primeramente se hizo cargo, donde yo tengo los papeles, donde me prestan servicios, en la primera amputación, o sea, después que a mí me amputan, la ART es como que se hace cargo. Y a la vez, pasado los, creo que no sé si fue entre uno y dos meses, a mí me cortan las prestaciones y vuelvo a quedar tirado la ART. ¿Y no tenías obra social del trabajo, ninguna cobertura? Sí, yo pagaba una, no sé si se puede dar el nombre, OSPEGTAP, que, bueno, pero por motivos de que, en los cuales yo me hice operar, o sea, las amputaciones que yo tuve, me la hicieron en el hospital público, porque la empresa pagaba, no pagaba en tiempo y forma, y no podía prestar los servicios de la mutua al mío. Así que por eso es lo que me hacían atender en el hospital público. Bueno, un problema para un abogado esto, ¿no? La verdad que yo no tengo conocimiento como para decirte, pero me suena extremadamente injusto y un poquito deshumano, ¿no? Porque, bueno, es un accidente de trabajo, la empresa que tiene que hacer cargo, ¿qué le va a hacer? Para eso las empresas contratan seguros y todo ese tipo de cosas para responder. Bueno, ojalá que te podamos ayudar con esta salida al aire. ¿En algún momento, Sebastián, te mandaron algún telegrama de despido a la empresa que te había contratado o no? ¿Cómo te desvinculan de la empresa? ¿Cómo se formalizó? Buen día. Sí, a mí, o sea, yo no tenía respuesta de la empresa en cuanto yo me tuve que dar como autodespedido porque ya pasados los dos meses yo no recibía ningún aporte económico ni médico ni nada. A mí lo que me parece raro y me causa rareza de todo esto, lo que me está pasando, porque la RT que yo tenía, que es aquel, yo tengo el nombre de la empresa, experta, me cubre un tiempo y después me deja de prestar las prestaciones. ¿A qué se debe eso? No sé, porque si teóricamente la empresa estaba pagando, no costaba nada llamar por teléfono a hacer una denuncia, eso solamente lo puede hacer la empresa. Yo como empleado no lo podía hacer. ¿Cuántos años estuviste trabajando de empleado ahí en esa empresa? Ocho años estuve. ¿Y abogado no tenés, Sebastián, algún asesor con el que puedas iniciar alguna acción que te pueda resarcir de esta situación? Sí, vos sabés que yo tuve uno conocido en la calle 27 de Abril, pero él siempre buscaba estrategia de un lado, estrategia del otro y el tiempo fue pasando. Y lo peor de todo que ya está por caducar este tema. Yo quería ver el abogado este muy famoso de acá, de la provincia de Córdoba, pero bueno, lamentablemente la situación económica por la cual estoy pasando no tengo para poderme comunicar con él y que yo sé que él va a hacer justicia por lo mío. No sé lo otro, pero yo creo que él sí. Y lamentablemente no tengo de dónde sacar. Bueno, muchas gracias Sebastián. Ojalá que esto haya servido como ayuda, digamos, hasta acá podemos colaborar con esto. A lo mejor algún abogado, alguien que entienda de esto. Me parece a mí, mínimamente me parece injusto. No sé, a lo mejor los vericuetos, las letras chicas de la ART, todas esas cosas que uno no sabe, ¿no? Y los empleadores, bueno. Está un poco deshumanizado todo, están todos muy deshumanizados. Bueno, ojalá que alguien pueda colaborar. Muchas gracias Sebastián, un fuerte abrazo y que te recuperes pronto. No, gracias, hasta luego. Gracias Freddy, gracias, hasta luego. Bueno, qué caso, ¿no? No, muy complicado. Muy complicado, muy raro, ¿no? Muy curioso.